¡Ay! ¿Quién me agarró los cuernos de demonio? ¡Ay, no quiero dormir! ¡Despierta, criatura del mal! ¡Que no voy a despertar! ¡Alguien me pegó muy duro en la cabeza! ¡Y ahora no sé qué está pasando! ¡Quiero dormir! ¡Cuidado con mi bastón! ¡Despiértate! ¡Bastón! ¡Podría cerrar el océ! ¿Papá? ¿Quién crees que estás hablando con el padre de todos? ¡Papá, papá, papá! ¡Perdón, perdón, 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 perdón! No sabía que eras tú, ¿verdad, chicos? Que no sabía que era él Dejen un like para que no me mate Dejen todo el mundo un like para que, papá, dengan con respeto por mí y no me mate ¡Papá, te lo prometo que no sabía que eras tú! ¡Te has portado muy mal! ¡Como soy omnipresente, omnipotente y todo lo que acabe en ovni! ¡Sí! ¡Tú te has portado horriblemente mal y ahora tendrás que pagarlo! ¡No, no, no, papá! ¡Yo no me he portado mal! A ver, yo soy un demonio bastante bueno Pero no sé qué me estás haciendo aquí ¿Tú fuiste el que me golpeaste la cabeza y me agarraste de los cuernos? ¡Pero, papá! A ver, bueno, ¿qué? Pues te lo merecías, tú estabas haciendo cosas peores ¿Qué hiciste con esa anciana? ¡Ay, la patié y hice que en un carro la atropellaras! ¡Que soy un demonio! ¿Qué puedes que haga, papá? Escúchame, no sé cuál es tu objetivo de tenerme aquí en una parte roja ¿Qué es esto? Yo lo que quiero Es que encuentras la paz y la calma Y te rectifiques ¿Rectificarme? No, no te estoy entendiendo, papá ¿Qué me está pasando? Te dejaré con una de mis hijas para que te enseñe todo lo que debes saber para cambiar en esta vida Y ser alguien bueno Espera No, 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 no me digas eso Al menos es una de esas hijas de demonios también, ¿o no? Papá Papá, dame spoiler Papá, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¡Dime algo! Esto es una isla extraña y no sé cómo vivir ¿Dónde voy a sacar la madera? ¡Papá! ¡Changos! Se acaba de ir mi padre y me ha dejado en esta zona y que... Con su otra... A ver, a ver, a ver, a ver Tengo que ver esto con mis propios ojos Tengo que ver esto con mis propios ojos Voy a romper esta lana de aquí Voy a romper esta lana de aquí porque no sé qué está pasando Y quiero ver qué persona es la que está atrás mía Que en realidad me da miedo Y quiero saber quién es ¡Hola! ¿Hay alguien ahí o mi papá me engañó? ¡No hay nadie! ¿Qué? Acaba de... Acaba de hablar a alguien y se le escucha la voz de mujer Espera, 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 ¿qué? Hay una chica... ¿Hay una meneta por ahí? No, no hay ninguna meneta para un chico atrevido Chicos, chicos, ¿están escuchando eso? ¡Es una meneta! ¿Ustedes qué opinan? Dejen en los comentarios esa voz es de meneta A mí no me engañan Voy a seguir rompiendo la lana ¡Ahí voy! ¡Ay, quiero que... Y pronto se va a revelar cuál es tu cara! Ok, voy a romper la lana La una, a las dos y a las tres ¡Hola! ¡Es horrible! ¡Pongan la lava! ¡Porque enseñéreme que no debes de respetar a todo el mundo y por cómo se vea! ¿Cómo que por cómo se vea? ¡Alárgate de mi isla! ¡No me voy a largar a ningún lado! ¡Vete aquí! Acaban de ver eso ¡Es un verdadero profesional! Lo acabo de... ¡Hola! Pero... Pero... ¡Estoy volando! Espera, espera, espera Te acabo de tirar por... Te acabo de tirar por el vacío Me voy a tirar un hechizo para que no puedas empujar ¿Qué? Un hechizo No me digas que te vas a echar uno de los hechizos de Ángel ¿Ya? ¡No! Pero... ¿Quién te atreves poniéndote hechizos y tus cosas? ¡Basta ya! ¡No! ¡Eres todo mal portado! Mi papá me dio una obligación Y yo debo cumplirla ¡Tú tienes que cambiar! Obligación de mis nalgas Yo te voy a decir de una vez Que este de acá es mi lado Y mi lado no se toca, ¿ok? ¿Sabes qué voy a hacer con tu lado? ¡Me limpio la cola! ¿Qué? Ah, sí, pues ¿sabes qué hago con tu lado? ¡Toma! ¡No! ¡No te pasa! Oye... ¿Qué? Si haces eso, vamos a hacernos chicharrón los dos Solo hay lana y madera ¡Tú que tú se nos quema! Yo no me hago chicharrón, mira ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quema! ¡Eh! ¿Pero por qué me está quemando mi fuego? ¡Ah! Yo ya que... Tranquilo, te voy a dar un besito para que te apagues Un bes... ¡Mua! ¡Ay! ¡Ay! Me apagó con un besito, funcionó Pero... Espera un segundo, ¿por qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué rompiste de ahí? Es el bloque El bloque de todo ¿El bloque de todo lo ve? ¿Es el bloque poderoso de papá? Mi papa puso este bloque para que nosotros sobreviviéramos Espera, corre para atrás Me dijeron que este bloque era una leyenda ¡Cállate! ¡Me dijeron que este bloque era una leyenda! ¿Leyenda? Sí, es una leyenda Que cada vez que se rompe va a dar algo aleatorio ¿Este bloque en verdad existe? Eh... Sí, mira Pero... Pero... ¿A qué aprendes, crack? Pero... Es el bloque que estaba en el jardín del Edén ¡Es increíble! Me encanta Me gusta mucho Creo que me voy a quedar picándolo todo el día Dicen que puede dar hasta diamantes y... El bloque es mío, ¿no? No te acostumbré mucho Porque todos estos materiales que ahora estás agarrando Están bendecidos para que... Cambies Y te vuelvas una mejor persona Y puedes avanzar ¿Y ver qué? De tus creaciones No solo hay destrucción También hay avances En un solo bloque Chicos, si les gusta este video Y quieren más videos con la chica ángel Todo el mundo recuerde dejar un like Y comentar un emoji De... Un emoji Un emoji Un emoji de un ángel O un demonio Así es Todo el mundo comente un emoji Rápidamente de un ángel Un demonio Y si quieren más videos como este Ahora sí Vamos a seguir construyendo Porque quiero agrandar mi lado ¿Y eso? ¡Tu mamá! ¡Tu mamá! ¡Mira! ¡Llegó la mamá de la chica ángel! A ver, hay que brindarle... ¡Hola mamá! ¿Tú sabes que las vacas en muchos lugares son consideradas madres? ¡Oh! Como en la India Sí Pues también hay Ok Porque es una vaca sagrada Dime Ahora vamos a convivir juntos Cuéntame más de ti ¿Cuáles son tus miedos? ¿Por qué te volviste de esa manera? Es todo raro ¿Miedos? Yo no tengo ningún miedo ¡Yo solo quiero destruir a todo el mundo! Solo que... ¡Ves! ¡Pero no! Debe haber algo dentro de ti Algo que no está bien Algo que te hace querer dañar a otras personas No me quede... No, no hay nada ¡Solo destrucción! ¡Me crearon con mucho odio! ¡Ay, no! Pues sí se nota Así es Pero una cosa Dime ¿Tu mamá te quería? ¿Eh? ¿Mamá? ¿Tú tienes mamá? ¿Qué es una mamá? No, no entiendo Ya entiendo ¿Por qué te duele tanto tu corazón? Ok, está bien No entiendo por qué lo dices Pero está bien Tú solo ayudan a picar Porque vamos a construir... ¡No te preocupes! ¡Yo llenaré ese vacío! ¡Con mi existencia! Ok, voy a construir niña rara, ¿ok? ¿Cómo que niña rara? Pues estás bien extraña Yo solo quiero sobrevivir en este... En esta isla de aquí Con ese bloque extraño No, pero tienes que aprender una hazaña De todo esto ¿Una hazaña? No sé de qué hablas, niña Yo solo voy a aprovechar esta madera Para expandir la isla, ¿ok? Ok Tienes que hacerlo de otra manera En qué momento me encerraron con la nerd, chicos Ay, no Que viva la vida Que viva hacer las cosas bien Cuando lo que es bueno en esta vida Es hacer el mal ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, otra vez! Eh, perdón, perdón Me deje llevar y es que soy malo Voy a ir de acá Eh, ok No, no, sí se nota ¿Pero qué pasa si rompo tu pedazo de tierra? Tanto que te gusta ponerlo ¡Lo vuelvo a poner! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, pero, pero espera Me estoy dando cuenta De algo muy importante ¿Qué? Papá, también te he quitado los poderes a ti ¡Ja, ja, 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 ja! No solo me los quito a mí Yo podía antes volar Meterme a la lava y eso Pero veo que te ha quitado los poderes a ti No puedes volar ¡Hiciste algo malo! ¡Hiciste algo malo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuenta! Lo que hice malo Es no tratarte bien Porque siento que hay algo en ti que no... No, 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 no Hiciste algo malo Papá te está castigando igual que a mí Te metió el castigo de poder curarme a mí de mi maldad ¡Ja, ja, ja, ja! Va a ser muy gracioso esto ¡Ay! ¡No, es tan difícil! ¿Por qué? Soy eres una triste manpena Venga, cuéntame ¿Qué fue lo que hiciste? Le escupiste a Moisés No, ¿qué dices? Yo no hago eso Ok, ok, ok Es que... ¡Ya sé! Le ganaste en un partido de bolos Cuidado, no me hagas caer Que hago perder todo ¡Ay, me lo toqué! Escúchame, escúchame Le ganaste en un partido de bolos ¡No! Fue peor Fue peor que eso No me digas que le orinaste en la bebida ¡No! Mucho peor todavía ¡Peor que eso! No, 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 no ¡Robaste a Dios! ¡No, no! Es que él tiene una almohada de plumas Y quiere siempre 75 plumas adentro de su almohada de plumas Entonces yo solo le puse 74 Tiene 75 plumas ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Ya lo sé! ¿Le quitaste 5 plumas a su almohada? ¡Solo una! ¡Solo una! Pero es que era tan suave Y era más suave que la salita mía Mira, toca Bueno, tus alas sí están suaves Pero... ¿Segura que no tienes un problema mental? Algo así No, es algo horrible Ok Entiendo, mira ¿Y tú qué es lo peor que has hecho? Bueno, yo lo peor que he hecho es patear a una abuela ¡Ay! ¿Cómo así? Pero... Y yo en silla de ruedas Que es lo peor ¡Oh! ¡Oh! Esta prisión donde me metieron Yo no me haré cuenta de que ¡Qué! Nada, eso no es lo peor de todo También una vez me acuerdo que hice unir a una pareja Y luego también la hice terminar ¿Pero cómo? ¿Te dijiste oye te quiero no sé qué Y luego le quitaste a la novia o cómo fue? ¡No! Maté al novio ¡¿Qué?! ¡Pero eso ya ha demasiado! ¡Pues qué crees que soy! Soy un demonio He hasta quemado hospitales infantiles ¡Papá! ¿Qué? ¡Papá, saqueme de aquí, papá! ¿Sabes qué también puedo hacer? ¡Papá! ¡Papá! ¡Desayuno ángeles en la mañana! ¡Ahhh! ¡Lágrate, amigos! ¡Los vegos cuernos! ¡Eres un monstruo! ¡Ven el cielo! Para que tú aprendas a respetarme Para que veas lo con el monstruo que estás encerrado en una isla Papá te ha dejado con el peor depredador de todos ¡Ja, ja, ja! ¡Sócame de aquí! Bueno, bueno, tampoco soy tan malo, ¿eh? ¿No? Bueno, sí, soy un monstruo Pero me crearon así Para ser el mal... Mejor aléjate Ok ¿Y qué tal que lo que yo considero bueno para ti sea malo Y lo que tú consideres bueno para mí sea malo? ¿Te gusta el helado? ¡Me encanta el helado! ¡De destrucción y de lava con tajín y picante! ¡Qué bien! ¡El mejor helado de todos! ¡Con chispitas de nubes! ¡Con tachitos de... ¡Ah! ¡Qué asco! A mí no me gusta ese tipo de helados ¡Me gusta el helado de la destrucción! Que la gente comente cuál es su helado favorito aquí en los comentarios Y veremos cuál le gusta más Yo creo que va a ganar el helado de chispas de chocolate ¿El de chispa de...? Oye, ¿tú comes de chispa de chocolate? Yo creo que a todo el mundo le gusta eso Así es, me gusta el helado de chispas con chocolate Me gusta el helado de mazmelo ¿Sabes qué es mazmelo? De nube ¡Claro! Es buenardo, es riquísimo Pero ¿sabes qué también es muy bueno? Es alejarme de ti Y hacer una casa aparte Para que no intentes hacerme algo malo Con tus maldades y tu locura Porque es que están... Bueno Es bien... Bien pispireto A ver, eso es bueno Pero creo que también lo que sería bueno Es construir una casa solo para mí Para no verte la cara de asquerosa nunca más ¡Perfecto! ¿Por qué es? ¿Por qué? ¿Con esa boca le hablas a tu papá? Sí, con esta... Con ella hasta rezo con esta boca ¿Qué dices? Te lo juro, te lo juro Soy malvado Es que qué parte de que soy un demonio No entiendes Todo lo peor que tú te imagines Lo soy ¡Cantéatelo! O sea, yo te estoy asido a dar cuenta De que eso no está bien No, me crearon así Y te lo estoy diciendo Soy un demonio ¡Aprende! No voy a cambiar nunca No, si ya... Si ya veo Siempre vas a ser así Incompetente ¿Incompetente? ¿Incompetente? No vas a hacer nada por la sociedad ¡Javi! ¡Javi! ¡No nos importa! Pues ¿sabes qué? Te voy a ayudar a construir Para que veas qué bueno soy con la sociedad Y para que veas qué construyo rápido Venga, más rápido A ver si sabes hacer algo bien Ahora porque soy un demonio ¿Crees que no puedo ayudar a la gente? ¡Quítate, vaca! Es verdad Las cosas malas son más fáciles De hacer que las buenas ¡Cállate! Así que tú solo vas por el camino fácil ¡Qué ridículo! A mí me gusta mucho el camino fácil Porque soy un flojo No, si se nota Y tú eres una bruta ¿Bruta? Sí Bueno, por lo menos Hago las cosas bien Es que dicen que los tontos Son los que hacen tonterías Y mírate Tienes una cara de imbécil Increíble ¡Ah! Habló con esos cuernos Que te hicieron falta cuernos Para añadirte un poquito de inteligencia No te metas con mis cuernos Ángel asqueroso Porque te lo juro Que tu salas tampoco ¡Ah! Pues ¿sabes qué? Tu aurora tampoco está tan bonita ¡Está horrible! ¡No, no, qué! ¡No, qué! Ahora sí No te voy a quitar las alas De un mordisco ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Las alas te las quito De un mordisco ¡No te voy a perder Con este pollo en la cabella! ¡Muere! Dile a papá Que no me traiga más tontas A mi isla ¡No voy a cambiar nunca! ¡Soy un demonio! ¡Soy un demonio! ¿Entiendes? ¡Muere! ¡Soy un demonio! ¡Ven aquí! ¡Muérete ya! ¡Muérete ya! ¡Lárgate! ¡No quiero verte! ¡Está ahí es la es absolutamente mía! ¡Ahí está! Voy a construir esto Y no voy a dejar pasar a esa imbécil de aquí De verdad Me tiene muy estresado Y mira Hasta construye horrible Yo no sé qué mosca le picó a mi papá Pero quiere curarme a mí Al demonio más malvado de todo el mundo Curarlo ¡Increíble! Me quiere forzar a estar en un lugar Donde yo no quiero Con una tipa que es una imbé... ¿Qué es una? ¿Qué? ¿Quiere sandía? Está bastante rica ¡Mira, mira, mira! Tenía un amigo que era sandía Pero me lo comí ¿Eh? ¡Ay, gracias! Mira, ¿tú sabes hacer esto? Mira Observa Magia Espera A la de una A la de dos ¡Ya! ¡Mira! Y se aparecieron Un poquito De la nada ¡No! ¡Pero qué bonito! ¡Acompáñalo! ¡No! ¡Cállate! ¡Acabo de venir al mundo! ¡Ya se fue! Acabo de venir al mundo A un mundo horrible Eres malvada Lo traes a un mundo tan asqueroso Como este Ah, por gente como tú No, por gente como yo Nada de nada A ver, pues entonces Vamos a hacer esa casa Que sobre todo Esa casa Los cimientos Los empecé yo Así que son míos Pero si tanto Te molesta Podemos tener Ahorita Tienes aparte Y podemos comer Sandía juntos Porque al final Con eso Como que ya no me Desagrastan Pero te estoy diciendo Que no me quiero juntar Contigo ni siquiera Para comer ¿Entiende eso, niña? ¿Entonces para qué Me das sandía? Pues para que no te mueras De hambre ¿Y por qué piensas En mí acaso Se está hablando el corazón? Yo no sé Pero esa oveja Me está estresando Estoy muy estresado Soy un demonio estresado Que no quiere estar aquí Mala suerte Mala suerte Mala suerte Mala suerte La puerta Que voy a hacer Y me voy a encerrar Y nadie va a entrar A mi cosa Mira lo que tengo Para ti No quiero que me des nada Toma No quiero tus cochinas cosas Ni menos tus cochinas manzanas Tu manzana Es bien deliciosa Me acuerdo cuando usé Las manzanas Para engañar A una tipa llamada Eva No ma ¿Qué pasó? Me robaron Quería hacer una puerta Y me robaron la puerta Deja de reírte Deja de reírte ¿Dónde están las cosas? Nos he dejado un montón Por todos lados Me robaste todo Se perdió la madera Es que está ahí Está increíble Chicos No sirve para hacer nada Yo no sé qué hacer Pero estoy notando Que nos estamos llevando Muchísima atención Con la chica de ángel Yo creo que voy a dejar El video hasta aquí Si a ustedes les está gustando Recuerden Dejen un like Para más videos Como este Porque es que voy a explotar De la rabia que tengo De verle la cara La tuya ¿Qué más fea? La tuya Que se me abre Bueno Chicos Hasta aquí el videito de hoy Todo el mundo recuerde De dejar un like Los quiero muchísimo Si quieren más videos Con la chica ángel Comenten un emoji Un saludito A las cinco personas Que comentaron en el video anterior Y si tú quieres ser saludado También comenta Un saludo a todos Los quiero un montón Se despide Juancho demonio Y si no dejan un like Voy a ir a comer Adiós máster A mí si me dejan ir Al final del día Cállate